Muy buenas, ¿qué tal? Espero que todo bien. Bienvenido a Demonic Soul, alma demoníaca. Imagina que te compras una casa en el campo, quieres alejarte de la ciudad, de todo el bullicio, vivir allí tranquilamente. Pero claro, juego indie de terror, ya sabéis, algo pasará. Vamos allá. Vamos a ello. Mi nombre es Caleb Evans. I decided to move away from the city to a more remote, reclusive type setting, what do me the world of good. The everyday hustle and bustle of the city really got to me, and I figured I needed to relocate ASAP, or suffer a complete meltdown. I don't think the city life was for me, or maybe I just wasn't ready for what the city has to offer me. Upon my arrival to this amazing, serene venue, fatigue kicked in. Perhaps there was the long drive, but I just wanted to take a long sleep and wake up the next morning, feeling refreshed and rejuvenated. Wow, I need to get to my car to unload the luggage that's still in the trunk. Okay, vale. Dice que necesita, bueno, lo que ha dicho al principio, vale, en todo eso, lo voy a resumir un cortito así, vale. Directamente que estaba harto de vivir en la ciudad, no podía vivir en esa o en esa ciudad, por lo menos, dice. Así que se vino a vivir al campo, a una casa aquí al campo. Entonces, pues eso, lo que quiere es levantarse por la mañana, dormir bien y levantarse relajado, ¿no? No, rejuvenecido y todo eso. Vale, ahí hay una linterna. Hombre, es de día ahora, ¿no? A ver, ¿podemos abrir esta? No. Vale, y lo segundo que ha dicho es que hay que ir al coche, al maletero del coche, por los equipajes, ¿vale? Quiero revisar un poco la casa. Vale, esa tampoco se abre. Pues nada, vamos a lo que ha dicho, vamos al maletero. Oh, mi señor. Oye, una buena casa, ¿no? En un buen lugar. Qué bonito, ¿eh? El canto de los pájaros, ¿verdad? Vale, sacamos todo esto. Lleva la mochila, lleva una maleta de estas. Vale, dice que hay tres bultos, tres maletas, tres bultos. Y solo tiene dos hermanos, ¿no? Entonces va a tener que dar dos viajes seguro, ¿no? Eso ha dicho. Vale. Necesita poner estas cosas en la habitación. Vale, vamos a ir a la habitación. Más o menos, de momento, el inglés, ¿no? Al principio, igual, pues sí que hay más carga, ¿no? Pero, de momento, esto es sencillito, ¿no? Ahí. Vale, vamos a volver porque nos queda una maleta, ¿no? Una... Me parece. Ahí detrás del coche. No puede correr, ¿vale? Personaje. Tampoco es necesario, que es súper bonito, ¿eh? Pero el salido de los pájaros, sí, señor. Sí, señor. Vale, y aquí hay una maleta que nos hemos dejado. Aquí está. Y nos la llevamos. Vamos a dejarla junto con las otras, ahí en la habitación, ¿no? La verdad es que el sitio mola un montón. Que también ha dicho al principio que, vale, que está bastante alejado el sitio. Vale, se tarda mucho en llegar, pero bueno. Creo que luego, pues, merece la pena, ¿no? A todo le depende en la vida también lo que tengas atado, ¿no? El trabajo, donde tengas que trabajar, ¿verdad? Como todo. Pues tienes que vivir relativamente cerca, claro. Vale, tienes toda la razón. Vale, es hora de desayunar, pero primero hay que cerrar la puerta principal, ¿no? Tienes toda la razón, chico. Vale, vamos a ver que podemos desayunar. Sí, ¿verdad? Muñeco este. ¿Quién lo ha puesto aquí? ¿Lo puedo dejar ahí en la...? Pero aquí hay narices. Parece un muñeco vudú, ¿no? O algo así. Vale, vamos a comer al lado del muñeco... Es perundante, sí. Vamos a comer ahí. ¡Lol! Vale, puedo poner mis cosas en el armario y luego me puedo ir a la cama, ¿no? Vale. Vamos a poner las cosas en el armario. Una hora más tarde. Tiene muy buena pinta, ¿eh? O este, sí, sí. Muy buena pinta. Vale. Bueno, vámonos a la cama. Una hora más tarde. Ya se la ha hecho de noche. Ha colocado las cosas en el armario. Todas sus pertenencias, ¿no? Tu ropa. Tus cazoncillos. Se oyen cosas raras. Sí, pero... No, lo más inquietante no era el ruido, sino... Era ese ruido, ¿vale? Voy a encender la luz, pero que lo más inquietante no era el ruido. Sino era la risa que se oía, ¿no? Voy a llevar a la linterna. No me la puedo llevar. ¿Puedo encender la luz? ¡Hala! Sí. Se ha roto la bombilla. A ver, la puerta no se abre ahora. Estamos aquí atrapados. Me puedo llevar a la linterna. Ahora sí. Vale, se ha abierto sola la puerta. Esto es inquietante. O sea, ¿vosotros os imagináis esto? ¿Eh? ¿De verdad? O sea, tela. Esta sí que sin poder abrirse, ¿no? No podemos dar la luz aquí, ¿no? Me imagino cualquier cosa. Ahí va. ¿Qué diablos? Tengo que llamar a la policía. ¿Sí? Dice, pero qué demonios. Tengo que llamar a la policía. Eso ha sido el muñeco. O es que hay alguien. Vale, y el teléfono está. Aquí no está el teléfono. Ahí tampoco. Esta puerta no se abre. Ah, ahora sí se abre. Vale. Voy a encender la luz. No. Para que haya unas cerillas. Un portátil. Y el teléfono. Vale. ¡Ay! ¡Toma, ya! ¡Brutal! Vale, ya vamos. Llevamos a la policía. Vale, pero no le hemos dicho dónde. Se oye la risa esa. No le hemos dicho dónde. No ha dado tiempo, ¿no? Tengo una emergencia, ¿no? Dice... Nos iba a contestar y se ha cortado, ¿no? Ahora se abre aquí. Ahí está el muñeco. ¿Qué dices? Dice, es todo por culpa de este muñeco. Lo voy a quemar. Vale, había unas cerillas allí, ¿no? ¿Qué narices? Vamos a ir a por las cerillas. Vamos a ver. Las cerillas lo harán, ¿vale? Matches will do, ¿no? Las cerillas lo harán, ¿no? ¿Puedo quemar al muñeco? ¿O tengo que hacer alguna otra cosa? No, no podemos quemar directamente al muñeco. Ah, aquí la chimenea, ¿no? A ver. Ven aquí, muñeco. Te vas a arder. Ya no está. Venga, ya. Ya no está el muñeco. ¿Dónde estás? Vale, aquí no está. A ver dónde se ha ido el muñeco. ¿Estará aquí? ¿La sillita? No. No. Aquí no está el muñeco, ¿eh? Tiene que estar en la habitación, ¿no? O ahí detrás. Nada. Está ahí, está ahí. Se ha desvanecido. ¿A dónde ha ido el muñeco? Vamos a mirar. Vamos a volver a mirar por aquí. Ya que lo tenemos al lado, porque ha podido volver aquí. O venir aquí. Que va a ser que no. No. Aquí no está el muñeco. ¿Dónde ha sido? Muñeco. Te quiero tirar ahí. Mira, aquí está. Mira aquí. Cabrito. No se deja atrapar para que le quememos, que no me da, ¿eh? Normal. Ahí estás aquí. Ahora. Vas a arder. Arde, bribón. A ver si acabamos con la maldición. Pues va a ser que no. Va a ser que no. No, vamos a acabar con la maldición. Nos ha poseído el muñeco. Sí, venga. No puedo llevarme la linterna, ¿no? Ni nada. Nos ha poseído el muñeco. Venga, ya. Esta no se abre. Yo creo que aquí ya está un poco, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nos vamos, ¿no? Nada, no se abre. Vale. Vámonos. Porque ve como raro, ¿no? ¿Qué pasa? Se ha metido el espíritu, ¿no? Del muñeco en nosotros. Sí, venga. Y ahora vamos a hacer el mal, ¿no? Vamos a ir a la ciudad a hacer el mal allí. Desatar el caos, ¿no? Madre mía. Y narices. Oye, está genial, ¿eh? Y nos vamos, ¿no? Con el coche. Y nos vamos. A hacer el mal a la ciudad, ¿no? Ahora es el muñeco quien conduce el coche. Buenísimo, ¿eh? El final. Muy, muy bueno. Demonic Soul. Ok. Estupendo. Bueno, pues, hasta aquí el gameplay. Hasta aquí el vídeo. La verdad es que el juego está súper bien. No sé si alguna canción habrá saltado el copyright, ¿vale? Si no, pues, os pido disculpas. Y nada, genial, ¿eh? Al final el muñeco se va, le posee a él, ¿no? Lo que yo por lo menos lo que he entendido. Y se va a la ciudad a hacer el mal, ¿no? Pues nada, un fuerte abrazo. Ya os digo, espero que os haya gustado. Y nos vemos. Hasta luego.